¡Suscríbete! La historia de esta canción es de una persona que ha luchado, ha tocado puertas y desde hoy un día llegó alguien y le dijo, bueno, metámosle la ficha a este muchacho y empezó a surgir en la música y a empezar a progresar en la música que es su sueño. Desde muy pequeño ha tenido una gran pasión por la música popular que ha logrado compartir tarima con varios artistas de su mismo género. He tenido la oportunidad de compartir tarima con los hermanos Medina, he compartido muchísimo con artistas Jonales Castaño, Jason Jiménez, Luis Alberto Posada, Junior Posada, entonces yo creo que he aprendido muchas cosas de ellos y especialmente en la humildad. Kevin Ramírez es un joven que con su esencia y su estilo que lo caracteriza, quiere dejar una huella en el género de la música popular. ¡Suscríbete!